¡Silencio, por favor! ¡Ey, joven! Hay muchas cosas que hacer el día de hoy, así que entréguenme, por favor, los trabajos que les dejé en la última clase. ¿Quieren? No te lo hice, no te lo hice. Mía, no lo hiciste, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te voy a hacer? ¿Me sacó mucho su trabajo, por favor? Sí, mis, lo que pasa es que haz de cuenta que... Haz de cuenta, yo hace rato estaba en mi cuarto, tipo que se me olvidó que no me había puesto crema en los ojos, entonces me regresé y traía todas las cosas en la mano. Entonces creo que se me olvidó en el baño, pero ahorita voy a subir a mi cuarto y voy a ver si... Mire, señorita, si no me lo entrega en cinco segundos, lo voy a considerar como no hecho. ¿Está claro? Disculpe, maestra. Coluchi, es la última vez que permito que veas tus cosas tiradas afuera. ¿Cómo? Creo que es tu trabajo en matemáticas. Perdón, Max, no permiso. Ay, gracias. ¿Ves, mis? ¿Qué fue que lo dejé en el salón de lectura? ¿Qué? ¿Qué? Mira qué lindo lo que me quedó. Jovenes, antes de que termine la clase les voy a dar el temario que van a preparar para las olimpiadas de matemáticas. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Evidentemente, ahí entra el que quiere y el que no quiere, pues no entra, ¿no? Como todos. Sí, no, no. En esta ocasión va a ser obligatorio. ¿Ok? Así que... Ey, joven, ¿quién quiere ir jugando o me deja hablar? Va a ser obligatorio, sin excepción. Así que póngate lo que quieras. ¡Recesonado! Señorita, por favor, me entreguen, ¿sí? ¿Yo? Sí, usted. Ok, ¿qué le pasa, yo? Es receso. Lo mismo que se está afectando, ¿eh? Bueno, ahora sí, señor, receso. Nos vemos en la próxima clase. ¿Permiso? Las olimpiadas de matemáticas jamás han sido obligatorias. Jamás. Nunca. Si el colegio lo dispone, así va a ser. Bueno, pero ¿sabes qué? El que lo dispone en este caso es el coordinador académico. Y adivina quién es el coordinador académico. ¿Quién? Yo. Y yo digo que esa competencia no puede ser obligatoria. Uy, qué lástima, Madariaga. Todo en la vida es competencia. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Bueno, mira, te contestaría algo, pero tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¿Ok? Los chavos que no quieran ir, no van a ir. Y se acabó. Lo decido yo. Eso es lo que tú crees. Vamos a ver quién gana. Bueno, sí, por favor, con el señor Mendiola. Gracias, espero. Renata. Ay, qué bueno que viniste. Vine lo más pronto que pude. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el pesado de Madariaga me está haciendo la vida imposible. Pues, a ver, a ver, primero cálmate y explícame detalladamente qué es lo que pasó. Pues nada. Lo que pasa es que, mira, yo quiero que las olimpiadas de matemáticas se vuelvan obligatorias. Y él me dijo que no, que ni siquiera intente contradecirlo porque es el coordinador académico. Hazme el favor. Yo sé que esto les va a ayudar muchísimo a los alumnos. Lo que pasa es que él no lo entiende. Es un testarudo. Y... Hablar con él es como pegarse la cabeza en la pared. A ver. Explícame. ¿Me estás pidiendo que lo despidas? Shh. No. No, no, no. No, no. No es para tanto. ¿Y entonces qué quieres que haga? Bueno, yo quiero que... Buenos días. Buenos días. Estuve trabajando el fin de semana y, bueno, quiero hacer algunos cambios en la coordinación. Bueno, no sé qué quieras cambiar porque todo está muy bien, la verdad. Bueno, eso según tu criterio porque según el mío no. Y para empezar, quiero que los chavos estén en las olimpiadas de matemáticas. ¿Y a qué hora se supone que van a estudiar? Porque me imagino que para ir a las olimpiadas tienen que estudiar, ¿no? Sí, bueno, para eso vamos a buscar horarios específicos y... La verdad es que yo quiero que lleguen a las olimpiadas preparados y no me hagan quedar en ridículo. El asunto, ¿sabes qué? Ellos tienen talleres. Y además tienen algo que se llama materias normales de la escuela. No sé si sabías. Claro que lo sabía. Por eso vamos a sustituir unas por otras. No van a tener tiempo. Que sí lo van a tener. Los chavos van a dejar de ir a su clase de waterpolo y las chavas a su clase de baile y así van a poder estudiar matemáticas. No, 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 Renata. Estás muy confundida. Además, hay que ver si no se dejan hacer eso. No es que si quieran o no. Ya lo hablé con el señor Mendiola. ¿Te quedó claro? Claro. Lo hablaste con Mendiola, ¿no? Seguro en una reunión íntima, ¿no? ¿Qué quieres decir? No, me imagino que tuvieron una junta a puertas cerradas. A solas. Mano y mano. Mira, la verdad es que no entiendo tus ironías. ¿Por qué no mejor me dicen las cosas claramente? Ok, claramente. A mí la gente que consigue lo que quiere en la cama no me gusta. Así de simple. ¿Estás insinuando que yo soy la amante de Mendiola? ¿Eso es lo que quieres decir? No tienes por qué andarte con rodeos. Si tienes algo que decírmelo, dímelo en la cara. Bueno, yo no dije que fueras la amante. Cada uno en su relación puede usar el nombre que quiera. No sé, el que le quieras dar tú. Amigo obvio, amigo con derecho. Mira, lo que hago en mi vida yo es asunto mío. No tuyo, no te importa. No, pero qué triste vida debe ser. Porque si estás con tu pareja y tienes que hablar de la escuela, pobrecita. Pobrecita, tu vida debe ser más apoblita, fíjate. No, no, la verdad que no. Yo me tiempo libre. ¿Sabes qué? Me relajo. Y lo último que hago en la cama, me manipularon la gente. Ven acá, estoy hablando contigo. Ven acá, se prende. Relate, es que estoy buscando a Enrique por toda la escuela. No lo encuentro. Acaba de salir hace un segundo. ¿Pasa algo? Es que allá afuera hay una señora furiosa que quiere verlo. Bueno, Alicia, dígale qué pasa. Yo la puedo atender, yo también soy de la coordinación. Señora, mire, le voy a presentar a la profesora Lizaldi. Ella también es de la coordinación y pues tal vez la pueda ayudar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué le puedo servir? Discúlpenme, pero quisiera hablar personalmente con el profesor Madariaga. Me dejó plantada ayer en un bar, estuve dos horas, y pues creo que me merezco una explicación. No, pues por supuesto que se merece una explicación y, bueno, reclamarle ahora mismo, ¿no? Alicia, ¿por qué no acompañe a la señorita al salón de profesor Madariaga? Sí, está en clase. Sí. Pero... Sí, Alicia, por favor, un minutito. Arreglan las cosas y está listo. Gracias. Bien, bueno, no, al contrario. Gracias. Vájate por acá. Oye, por fin te estoy gustando, te mandé diez mensajes. Sí, ya los vi, ¿qué pasa? Ven, ven, tengo que hablar contigo. Siéntate. Mira, necesito hablar contigo sobre... sobre Madariaga. ¿Y ahora qué hizo la adabona de los alumnos, eh? Algo gravísimo. Necesito que hagas valer tu puesto como coordinadora y te impongas. Sí, claro, pero... ¿Qué pasó? Muchísimas gracias. Ah, sí te estaba buscando, Madariaga. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tienes que venir a buscarme cada vez, eh? No descansas nunca. Mira, mi mamá, para empezar, aquí estoy como coordinadora, no como maestra. ¿Y se puede saber qué hacen los alumnos de cuarto fuera de su salón? Los alumnos de cuarto sí descansan, ¿cómo ves? Tienen una hora libre, ¿no? Sí. Para ellos no hay tiempo libre. El señor Pascual les puso un cartillo y yo estoy aquí para que se cumpla. ¿Quedó claro? Así que todos los alumnos de cuarto a su salón. ¿A su salón? ¿Lo oyeron? A su salón. ¿Qué te está esperando? Vamos, ¿qué esperan? ¿Los llevo yo o qué? No, 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 ya vamos. ¿Qué pasa una vez? Pues, realmente nada. Más bien, este, fíjese que me quedé pensando, ¿qué sería bueno que le ofreciera? Si una tazita de té de tila o de pleno, ¿le traigo el termo? Té helado tendría que ser. Un té helado, digo, porque se sobra, piel. ¿Con limón? No, 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 más limón. Es alfantreario, ¿verdad? Ajá. Qué gracia, qué gracia. ¿Van a permanecer de pie toda la tarde cumpliendo el castigo del señor Pascual? ¡Ey, tranquilos, tranquilos! Yo me voy a encargar de que aprovechen muy bien el tiempo. Así que, por favor, saquen una hoja, ¿quieren? ¿Qué? No. A ver, a ver, a ver, a ver, maestra, 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 maestra. Nosotros no podemos hacer exámenes en recreo. No, no, por supuesto que no van a hacer exámenes. Vamos a practicar para las licencias de matemáticas, así que, por favor. ¡Ay, maestra, 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 maestra! Buenas, chavos. ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo, como coordinador académico, vengo a supervisar las prácticas para las olimpiadas también. Bueno, si lo quieres así, espero que no quede sin ridículos. Si alguien te pregunta algo, no sabes que contestar. ¡Me voy a riecer! Me dijiste que dos más dos es cuatro, ¿no? Con eso no sé cómo no tengo. Pero empieza cuando quieras. ¡Chavos, siéntense! ¡Chavos, no se preocupen! Bueno, pues vamos a calcular el perímetro de un tapezio, ¿ok? Es un poco complicado. Profe, ¿sabe algo de Roberto? Nada, 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 nada. Ni de Diego ni de Miguel tampoco, no aparece. Mire, pues si no han regresado es porque todavía no la encuentran. Sí, mamá, qué mala suerte. Aparte con esta maestra no podemos hacer nada. Así que... ¿Tienen un celular? No. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para hablar? No, pues ¿para qué? Bueno, ¿me están prestando atención? ¿O me veas? El perímetro de un tapezio es de 51 centímetros. O sea que la diferencia entre la base es de 5 centímetros. Y el valor de cada uno de los lados congruentes es igual al doble de la diferencia. Así que, calcúlenlo. ¿Qué? ¿Por qué no estamos concediendo nada? ¡Ey! ¡Eso es fácil! Por favor, por lo menos inténtelo, ¿quieren? ¿Por qué no? ¿Cómo es? A ver, no puedo hacer nada con ella. Entretenga a la guardia. ¿Ven? Entretenga. Voy a entrar. A ver, a ver, a ver. Simplifica. Profesora, espéreme, espéreme. Porque yo no se me da mucho esto de trapecio. A ver. ¿Qué pasa? Ma, mamá, ¿me necesitas hablar con todos los papás urgentemente para que vengan los... ¿No? Mamá, no estoy metido en pro... Mamá, ¿por qué no me crees, mamá? Por favor, háblenle con las personas. Es que no lo entendí. No lo entendí. Y quiero entender. La única que no entiende soy yo. Desde que llegaste, lo único que has hecho es molestarme. ¿Molestar? No, 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 no. Sí. Yo lo que quiero es aprender, aprender lo más normal del mundo. Si tú lo explicas bien, yo lo puedo entender. ¿Qué es una falta de respeto? ¿Qué es una falta de respeto? ¿Querés aprender lo más normal del mundo? Mira, madalera, las matemáticas no se hicieron para cualquiera. Si tu cerebrito no te da para más, no es mi culpa. Te lo dijo. Si tú explicas bien a mi cerebrito, ese es tu desafío como maestra. Hasta mi cerebrito lo puedo entender. ¿Entiendes? Explícamelo una vez más. Creo que puedo. Hasta yo. Lo único que quisiera es que te salieras de mi salón en este momento. No, no. ¡Salta de mi salón! Pero somos compañeros en la coordinación, Renata. Vamos a tener que pasar mucho tiempo juntos. Acostúmbrate. Mira, cuando llegamos, no me quieras. ¡Sale! 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 ¡No, no! ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? Nada. Lo que pasa es que el señor Madalega no se quiere retirar de mi salón y no me deja tomar mi clase bien. Profesor, ¿por qué no se retira y le permite a la maestra Lizalde que continúe con su clase? ¿Por qué no quiere? ¿Qué? ¿Por qué no se retiraba? Yo le pregunté que por qué no se retiraba. ¿Me podría repetir su respuesta, por favor? Porque me parece que lo que escuché no fue lo correcto. Usted no podría haber dicho lo que yo escuché. Ah, no, no, entonces se lo repito más claramente. Le dije que no me iba de la clase porque no quiero. No quiero dejarla sola. No quiero dejarla sola porque la profesora Lizalde y yo compartimos la coordinación. Y ella me necesita, necesita mi ayuda. Porque ella es excelente en matemáticas, excelente. Pero en la coordinación mucho no coordina. ¿Por qué te pasa? Profesor, ¿no se da cuenta que se está jugando su puesto? Jóvenes, por favor, retírense a sus habitaciones y luego continúan con los ejercicios, ¿sí? No, no, no. Por favor, retírense, jóvenes. Jóvenes, jóvenes, nadie se retira. Todos a su lugar. Por favor, gracias. Se retiran y ya, jóvenes. Se quedan y ya, jóvenes. Nadie se retira, ¿ok? No, no, no. Es mi responsabilidad. ¿Pero qué le pasa a Madalega? ¿Se está volviendo loco o qué? Está volviendo loco. Si yo digo que los alumnos se retiran, se retiran cuando se tienen que retirar. Por favor, jóvenes, así es que todo es para afuera. Pero ya, así, jóvenes. ¿Con qué derecho le hablas ya a los alumnos? Venir hasta acá de emergencia. Y lo encuentro gritándole a los alumnos. ¿De qué se trata esto? Bueno, señor Bustamante, yo no estaba gritándole propiamente a los alumnos. Le estaba diciendo al profesor Madalega que estuviera... No, 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 no. ¿Usted cree que los padres de familia pagamos tanto de colegiatura? ¿Para que usted eduque a nuestros hijos a gritos? ¿Eh, señor Bustamante? ¿Eh? ¡Juntas! Diego, Diego, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué te pasó? Nada, papá. ¿Estás bien? Lo que pasa es que Rodrigo secuestró a Roberta para castigarle a hacerle cochinadas. ¿Sí? Sí. Pero Diego me salvó. Además que este imbécil casi lo mata y a mí también. Bueno, nada más. ¿Cómo te lo descubrieron? Este tipo secuestró a una alumna. Y usted no sabía de cuál. No, le aseguro que yo no estaba enterado de nada de esto. Y por favor, Rodrigo, vaya inmediatamente a la dirección que yo voy a hablar con sus padres. Por favor. Perdón, pero tengo que hablar. Aquí está pasando algo muy grave en esta escuela. Y es que está operando un grupo que se denomina La Logia. Perdón, pero no escuché bien. ¿Digo usted, Logia, en este colegio? Así es. ¿Sabe lo que está diciendo? Así es. Pero, ¿pero cómo? ¿Una Logia? Sí. Tristemente tengo que decir que opera impunemente. Y se dedica a hacerle la vida imposible a los pecados de la escuela. Esto es ridículo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, es cierto. ¡Sí, es cierto! Por favor, comí. Pascual, quiero una explicación a todo esto. Porque justificación no creo que tenga. Nada justifica lo que está pasando aquí. Mire, señor Bustamante, sí hay una razón. Yo creo que los jóvenes a veces inventan cosas. Creo que no hay ninguna causa, no hay ninguna razón y no hay ninguna prueba confundente de que es la cinta. ¡Jóvenes, no hay ninguna prueba! ¡Discúlpame, pero había muchas pruebas! Había muchas pruebas, solamente que es imbécil y las quemó todas. Pues no todas están quemadas. Aquí hay. Aquí están los nombres y las voy a digitarles de los integrantes de este año. No puede ser que en este colegio pase algo así. ¿Qué va a decir ahora Pascual? ¿Que son pruebas falsas o qué? No, no, señor Bustamante. Yo escuché algunos rumores e inmediatamente tomé algunas medidas. ¿Como cuáles? A ver. Bueno, pues yo me permití expulsar al líder, al mandamás de este grupo, al alumno Giovanni Méndez López. Pascual, esto es muy grave. Yo creo que lo más conveniente es clausurar el colegio inmediatamente. ¿Deberían recordar? ¿Con esto? Silencio, jóvenes. Silencio, por favor. Por favor, licenciado Bustamante. Yo creo que eso no sería lo conveniente porque, bueno, creo que emploraría las cosas y iría en detrimento de... Mire, mire, Pascualito, a mí no me importa lo que usted diga. Si no expuse inmediatamente a todos los integrantes de esa mafia o de esa logia, no me va a quedar otro camino. Yo mismo me encargo de cerrar los colegios aquí. Bueno, yo opino que no hay error, que no se pueda perdonar. Sobre todo si se trata de jóvenes desorientados y confundidos como Rodrigo. ¿Qué? Permítanme, permítanme terminar, jóvenes. Silencio. Yo pienso que se le puede dar una segunda oportunidad y olvidar todo y, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? ¡Nosotros no estamos confundidos! ¡No! Sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Tenemos que sacar a todos los becados de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ya no te supo, no te quiero mucho más. ¡No entiendes! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Está muy claro que todo esto es demasiado grave como para borrar los ingresos. Esos casos no se resuelven así. Hay que tomar medidas verdaderamente drásticas, Pascual. Yo mismo voy a denunciar los hechos y a demandar a este fanático, a este imbécil, que no merece llamarse alumno de ningún colegio. ¡Adiós! ¡Junta madre! 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 Llame a los padres inmediatamente. Yo me voy a encargar del asunto. Está bien, señor Gustaván. ¿Cómo ustedes decidan? No, no, no. De ninguna manera se puede tolerar que esto se repita como a tanto. Es un problema que hay que arrancar de raíz. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? Sí, sí, comandante. ¿A quién se le ocurrió convocar a todo el colegio? ¿Cómo a quién? A Magallero, por supuesto. Proceda con todo rigor, comandante. Yo le dejo todo en sus manos. Hasta pronto. Pascual, ya le quité el trabajo jurídico. Hice personalmente la denuncia, comandante de la policía. Bueno, yo agradezco su celo y su dedicación, señor Bustamante, pero creo que no es necesario llegar a tal extremo, ¿no cree? Perdón, pero todos sabemos que estos jóvenes son delincuentes. La discriminación, el abuso del poder y la violencia que ejercieron contra los pecados. No es un juego de niños. Un alumno estuvo entre la vida y la muerte por culpa de ustedes. Eso es algo que se tienen que castigar, muchachito. No me mires de esa manera. Hay que meter los presos a todos, Pascual. Toda la logia irá a la cárcel. Confundidos y merecen seguir aquí como si nada. No, para nada pienso como el señor Gandía. Creo que hicieron algo muy grave y merecen un castigo. Lo que no creo es que la mejor solución sea mandarlos a la cárcel. De hecho, ya hablé con sus padres y todos van a ir a tratamiento psicológico. Mara Rega, ¿cómo se atreve a meterse en la intimidad de esas familias? Los alumnos ya están expulsados. Usted no tiene nada que ver con ellos. No lo hice como profesor Gandía. Lo hice como persona. Porque me importan. Mire, de verdad, no creo que le sirva de algo la psicología, maestro. Ellos no tienen arreglo. Compénsase. Mírenle las calas. Este, este y este. Señor Bustamante, digo, usted como secretario debe tener contactos en salud, ¿no? Puede ser. Lo voy a pensar, Madre Viaga. Después le digo qué podemos hacer por ellos. Bueno, si no tienen inconveniente, podemos comenzar con el acto. Jóvenes, hoy se cierra un capítulo oscuro, negro, en el Elite Way School. Un capítulo del que sería conveniente mejor ya no hablar. No, 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 no estoy de acuerdo. Al contrario, para mí todavía hay mucho de qué hablar. Aquí pasó algo muy grave, no hay que olvidarse. Y si se terminó, fue gracias al esfuerzo de los alumnos de cuarto año. Así que, chavos, felicidades. Silencio, silencio. Silencio, jóvenes. Bueno, podemos dar por terminado el acto, ¿no? Bueno, voy a nombrar a los alumnos que por este acontecimiento han tenido que ser expulsados. En primer término tenemos a Daniel Ferrer Escudero, Esteban Moreno, Anacelia Contreras, Jorge Alberto Vidal, Laura del Castillo, Edgar Adrián y Flores. Está también el alumno Rodrigo Santi Esteban. ¡Viva la logia! ¡Viva! Por favor, jóvenes, damos por terminado el... Bueno, no, perdón, me faltó un último nombre que es el alumno. Giovanni Méndez López. Eh, Gandía, me parece que los chavos de cuarto piensan que el caso de Giovanni tiene que ser tratado de otra manera. Profesor, jóvenes, ¿ese alumno es tan culpable o más que estos alumnos? Giovanni ayudó a desmantelar la logia. Es más, él arriesgó su vida para salvar a un compañero. Así que ellos creen que tiene que tener otra oportunidad, ¿o no? ¡Claro que sí! ¡Bueno, ché! ¡No basta, silencio! ¿Quieres? Profesor, lo que necesitamos es un poco más de calma. Yo les pido, jóvenes, que se vayan a sus salones... No, Pascual, no. Nadie se va a ir de aquí hasta que no nos hayan corrido. Silencio, silencio, jóvenes. Necesitamos que estén más tranquilos. Ustedes, por favor, váyanse directo a la salida del colegio. Que sus padres están esperando los años. La os va a acompañar... Silencio, la os va a acompañar... La maestra Renata, por favor. Por favor. ¡Uy, buena! ¡Buenas! Sí, ya me enteré que con lo de la logia quedaste como un rey. Ahora todo el colegio cree que eres un gran héroe. ¡Qué conmovedor! Pero a mí no se me olvida que ese mismo día me dejaste en ridículo. Y me dejaste sin autoridad frente a mis alumnos. ¿Yo hice una cosa así? Ahora ha sido sin querer. La verdad que no me... no me di cuenta. No me tomes el pelo, Madaria. ¿Tomarte el pelo? Por favor, sería incapaz de hacer una cosa así. Basta. Más te vale que no te metas conmigo porque puedo llegar a ser muy mala si sigues haciéndolo. Estoy temblando, Renata. Mira, yo creas como vivir en los tipos de tu clase. Se las dan que las pueden de todas, todas. Y los demás somos los que estamos equivocados, ¿no? Yo no soy así. Para nada soy así. ¿Pero por qué no te relajas? O le digo a Mayra que te traiga otro té frío. Bueno, un té normal, frío, se lo pones tú. No sé, ¿qué quieres? Te juro que me vas a pagar cada una de tus burlas, ¿eh? Bueno, ¿por qué mejor no le doy un buen motivo para que se vaya usted a quejar con Mendiola? ¿Ah, sí? Y, ¿y cómo qué? Ay, ya sé, me vas a echar un discurso moralista o vas a entrar nuevamente a mis clases para hacerme quedar en ridículo. No me digas que me vas a pegar, ¿eh? No, no te voy a pegar. ¿Eso es todo? Ah, sí, listo. ¿Y está a gusto tu lado, macho? Bastante. ¿Contigo todo bien? A mí no se me voy a un solo cabello. ¿Y a un solo? No, a mí no solo. Si me ibas a dar un beso, por lo menos podría haber sido un gran beso, un buen beso. No esto que ni siquiera valió la pena. Bueno, no, qué bueno que me dices. Entonces la próxima vez voy a tratar de esforzarme un poco más. Digo, como Mendiola, seguro, ¿no? Mándale un abrazo de mi parte. Mira, en primera no creo que puedas mejorarlo. Porque no va a haber otra oportunidad. Y en segunda, si hiciste todo esto para que se lo fuera a contar a Mendiola, lamento desilusionarte porque nosotros no hablamos de estupideces. Si me entiendes, ¿no? Bueno, ya. Para mí. ¿Qué haces, mala diaga? ¿Incriciando con los alumnos en contra de algún profesor? De fatiga. No, profesora Gisaldi, soy el coordinador. Estaba dialogando con los alumnos, nada más. Ah, dialogando. Bueno, ya que están todos aquí, los espero temprano en el tallero ya no tardes, ¿sí? ¿Qué taller? ¿Qué taller? Bueno, vamos a empezar con lo del taller para las Olimpiadas de Matemáticas. No, no. ¿Qué taller de Matemáticas? ¿No les había dicho o qué? No, no les había dicho porque pensé que ese sería un honor para usted, profesor. Nada más, usted tenía que tener el honor de decirles esta genial idea porque es una excelente idea, ¿no, chavos? A ustedes les va a encantar que les den un taller de Matemáticas. Está buenísimo. Sí, claro. Nada menos. ¡Tállense, vállense! Todos los alumnos de cuarto a su salón. Vamos a continuar con el taller de Matemáticas. ¿Cómo van? Tenemos muchos ejercicios que resolver el día de hoy. ¿Vamos? Sí. ¿Acaso no me oyeron? Dije, vamos. Todos a su salón. O sea, ¿qué es una rebelión? A su salón. ¿No me oyeron? A su salón. Ok. Si esta es la actitud que van a tomar, sé precisamente lo que tengo que hacer. Perfecto. Por fin llegaste. ¿Por qué tardaste tanto? Ven, pasa ya. Siéntate. Dejé todo colgado con tal de venir a verte. ¿Qué pasa? Bueno, pues... Necesito que... Necesito que me hagas un favor. Ay, Renata, por Dios. Eso me lo puedes pedir en cualquier momento. No, bueno, no es solamente un favor para mí. Es algo que el colegio necesita urgentemente. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Y bueno, quiero que despidas al profesor Madalia. ¿Qué? ¿Qué estás loca? No, no estoy loca. ¿Después de todo el lío que hubo de la logia? No, yo no puedo hacer eso, Renata. O lo despides. O digo todo sobre nosotros. Señor Remendiola. Qué gusto verlo por acá. ¿Qué tal? ¿Qué le trae por acá? Algo muy grave, Pascual. ¿Un grave? Sí. Vamos a tener que correr al profesor Madaliana. Estos días, jóvenes, son días de recogimiento. Días de estar interiormente con ustedes mismos. Son días para reflexionar. Son días para hablar a sí mismos sobre la espiritualidad. Yo recuerdo que mi abuela, que era una abuela ya grande y vieja. Bueno, a este cuate no se le acaba el rollo, pero para nada, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con tu tutor siempre? ¿Lo armó de todos o no? No, 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 mejor nada. Yo creo que hasta parece que le dio gusto que no voy a Canadá. ¿Y tú? ¿Neta? Está súper chido. ¿Vas a ver qué nos vamos a pasar? Súper bien. Entonces, yo quisiera, jóvenes, que estos días sirvieran también para la reflexión sobre las metas. Que cada uno de ustedes se ha puesto. Digo, si es que se han puesto metas. Porque puede ser que haya gente que le cueste más trabajo hacer una interiorización. ¿Qué puede ser que siga siendo Madariaga aquí? Qué rápido corren las noticias, maestra. Pero parece ser que... Bueno, según me enteré, el maestro Madariaga no está de acuerdo con su destino. ¿Y eso qué? Él ya no tiene que permanecer un minuto más aquí. Bueno, maestro, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero usted sabe que los trámites son lentos, son como tipo burocráticos. Entonces, y con esto de la Semana Santa... ¿Qué es que está acá ya? Sí, nada, nuestro venido. Vacaciones como nunca se han pasado.